Y hablando de su pasado, que seguro en sus experiencias con su ex gringo, el coach Lúkala, ella decidió compartir todos estos mensajes subliminales en sus redes sociales. Muchas veces estar enamorados, tenemos a alguien que según ellos quieren lo mejor para nosotros y quieren manipularnos y controlarnos en cosas que no tienen sentido. Saben que alguien te diga algo bueno para ti, o que estudies, que leas, que no tomes alcohol quizás, que no te hace bien. ¡Qué fuerte! Bueno, bueno. Y directamente con un sutil mensajito para todos sus seguidores, se nota que la Tefi sí que lo vivió y que seguramente el gringo quería que cambiara. Que alguien quiera modificar cómo te peinas, cómo te vistes, si bailas, si no bailas, qué tipo de música cantas y así. No, hay que hacer diferenciar cuando alguien te da un consejo porque te ama y cuando alguien te quiere manipular y cuando alguien quiere apropiarse de tu vida, de tu ser, para alejarse de esas personas que no valen la pena. Definitivamente la Tefi se fue con todo al hablar de cambios de actitudes y personas que no valen la pena. Ahora, ¿será que por ahí alguien le preguntó, le preguntaron por interno algún tema y ella opinó acerca de esto o está hablando de la última experiencia amorosa que tuvo? Puede ser directamente, ¿no? Pero tú sabes que también llama la atención, Adri, es la voz. ¿Por qué está tan ronca? Una, o cantó mucho o ayer tuvo una fiescita, ¿no? Por ahí. Pero ella tiene la voz ronquita, ¿no? Sí, pero de repente por ahí. ¿Qué hora era? ¿De repente se acababa de levantar? Claro, también. Puede ser, puede ser. No sabemos, ¿no? Ahora la indirecta. ¿A dónde? Eso, la indirecta que ella manda, pero bueno, creo que todavía ella se siente un poco resentida porque salió de la pareja para entrar al concurso y como que no le fue bien, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? En la casa, oye, no pasó nada en la casa y al final no se sabe si va a volver, si van a retomar concursantes que se fueron, no sabemos, ¿no? No se sabe. No se sabe nada, tampoco se sabe nada del chico del toro, tampoco se sabe nada del chico. No, no te creo. Bueno, entonces a enfocarse nada más en la carrera, que el amor verdadero seguro llega en cualquier momento, cuando uno menos lo piensa, ahí llega. Ahí, ahí. En la actualidad, los chicos reality siguen dando de qué hablar por las diversas declaraciones o amoríos que tienen. Es por eso que en esta oportunidad, de mañana les trae una segunda parte de qué es la vida de los ex chicos realities, fuera de esos programas de competencia. Una persona que estuvo dándolo todo siempre y hace mucho tiempo es Lissette Lanao. La ex competidora del reality siempre fue una persona muy aguerrida y ahora muestra su día a día en las redes sociales, ya sea con su menor hija y también con su pareja, que se notan que se divierten demasiado. Ernesto Jiménez, desde que salió de esos tipos de programas, entró al mundo de la conducción. Por mucho tiempo estuvo en diversos canales, hasta que decidió darse un respiro. Meses después, contrajo matrimonio con la hermosa Antonella Baco. Actualmente vivían juntitos en Florida y él muestra en sus redes sociales las diversas fotografías que toma por tierras gringas. Otra ex chica reality que no se encuentra en el Perú es Poli Ávila. La Argentina muestra un cambio radical de look desde hace un tiempo atrás. En la época en que la rubia era competidora, siempre demostró la fuerza que tiene. Sin duda alguna, con el cabello corto se le ve muy bien. Y su chico que lo conoció por Tinder, lo sabe. ¡Tremendo solazo! Estamos de salida. Sol. Rampita. Esto para desnarto. Ya buenazo hoy día. Vamos a mirar la cámara con mis ojos. Te miro, te miro. Esa es la rampita. Es sexy. La gente no acaba haciendo deporte ecuático. André Castañeda siempre ha mostrado un físico que muchos chicos realities han envidiado. A él siempre se le caracterizó por ser una persona muy picona y que nunca daba un punto por perdido. Muy aparte de ser un gran competidor. En la actualidad André se encuentra en Florida y como lo hacía en Máncora, él realiza deportes extremos acuáticos y lo muestra en sus redes. Estos fueron otros chicos realities que muestran su día a día en diversos lugares, olvidándose del mundo de los realities. Definitivamente estaremos al tanto de lo que hagan. Y seguro muy pronto tendremos novedades de ellos. Oye, qué bien les fue, ¿no? Se alejaron del tema de los realities, de los programas de competencia, se dedicaron a lo que les gustó y les va súper bien. Otro tipo de negocio porque unos están todo el rato en el mar también o solamente tomando fotos. Pero qué bueno que les vaya súper chévere. Les va muy bien en lo que han hecho. Miren a André, miren a Ernesto, a Lizeth, a Poli. Les va súper bien donde están. Y les iba bien en televisión. Y tú les preguntas si quieren volver a un programa reality y varios te contestan que no. ¿Qué les habrá pasado? Que están bien donde están y que les está funcionando lo que están haciendo. Un día hay que sentarlos y que nos cuenten el por qué. Algo les ha pasado. O quizás ahora también vieron que el rubro donde están les está funcionando, que están más cómodos, están tranquilos. Y ahí se quedaron. Qué bueno, qué bueno, qué bien. Ahí está. ¿Los quieren seguir? Están sus redes ahí al alcance de la mano de todos ellos. ¿Qué, hijito? Hijito. Ay, ya, perfecto, porque después me dicen, ya, cállate. No puedo. Ah, gracias, hijito. Ernesto, miren, qué bien le quedó el matrimonio. Oye, sí. Estuvo bastante tiempo de conductor, inclusive acá también. Ah, y estuvo también en algún momento con nosotros. Se fue a Estados Unidos, ya lo tenía pensado, se fue con Antonella, dejó todo, vendió todo, se fue. Le llevó. Y qué bien le va con el tema de la fotografía allá. Ya práctica. Yo creo que su vida ya la va a hacer por allá. Sí, sí, para bien. Nos visite y nos visite. Muy bien. Tras haber estado peleadas y pese a haber sido las amiguis íntimas y pinkies por un buen tiempo, hoy por hoy, señores, la amistad que tenía Paula Manzanal y Macarena Gastaldo se habría terminado. Macarena Gastaldo y Paula Manzanal, modelos, se acusan de distintos delitos durante acalorada pelea en vivo. Y es que ambas ya se declararon la guerra, mismísima película de acción, porque entre ambas se denunciarían, así lo mencionó Paula Manzanal. Y es que tras Macarena haberla llamado Mujer Fácil en Europa y Macarena Paula por insinuar que consume sustancias prohibidas. Asimismo, dejaron bien en claro que ambas esperan las pruebas respectivas por cada acusación y que las dos tendrán el fin de sacarlas del país donde se encuentran actualmente. Bueno, bueno, ya nos iremos enterando en qué terminará todo esto. ¿Por qué son así? O sea, yo no sabía, pero es viceversa. O sea, Macarena quiere sacar a Paula de España, quiere que la voten de España. Y también Paula quiere que voten a Macarena de Perú. Pero qué hijito. ¿En qué entidad responsable de sacar a la gente del país trabaja? Bueno, se han insultado, es cierto, se han dicho cosas fuertes. Se están contando todo. Pero lo resuelven en ella, lo resuelven en ella. En todo caso, me parece que también hay demanda de por medio. Me parece que se van a demandar porque están exigiendo pruebas de cada lado, de lo que han dicho. Pero eso ya lo tienen que resolver entre ustedes, entre sus abogados. ¿Qué es lo que te voy a sacar del país? Es que si han sido amigas, ellas tienen mensajes internos fuertes que se han hablado. Y si ya lo van a sacar ahora, bueno, bueno. Ay, Dios mío, ¿cómo es, no? Acuérdense de mí, acuérdense de mí. En un mes se amistan. Y se olvida, entonces es que no. No, hijito, pareces nuevo, papito. Si puede ser, puede ser. Pareces nuevo. Hay que apostar, hay que apostar. Y ahí yo digo que no, yo digo que sí. Yo digo que sí, pasa a ver, pasa a ver. Y a un pollo, un pollo. Bye, bye, adiós, sayonara, Yamila de Jabre. Y es que el mismísimo alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, quien declaró lo siguiente, habría echado tierrita de una vez por todas a Yamila de Jabre. Álvaro Paz de la Barra, confirma reconciliación con Sofía Franco y anuncia que lo acompañará en su campaña electoral. Pobre Yamila, ella que soñaba seguramente lucir el vestido blanco, ingresando a la Municipalidad de La Molina, tomada de la mano de Álvaro Paz de la Barra, hoy por hoy, señores, habría sido desplazada nuevamente por la oficial esposa y señora Sofía Franco. Y es que el alcalde de La Molina nuevamente estaría volviendo a intentar su relación con la conductora de televisión, Sofía Franco. Ambos somos personajes públicos, todos tenemos problemas. Como familia y como pareja estamos corrigiendo nuestros errores. Bueno, bueno, ya nos iremos enterando en qué terminará toda esta historia. Mientras tanto, sean felices. A ver, el que ha manifestado el tema de la reconciliación es Álvaro Paz de la Barra. Él manifiesta y dice que hay una reconciliación. El tema es que yo no sé si esa reconciliación va por un tema netamente amical para llevar las cosas en paz, tienen un hijo ahí también, entonces de repente por el bien de este niño la reconciliación va por ese lado. O se refiere a una reconciliación amorosa porque no hay detalle acerca de esto. Pero ellos también aclaran que van a seguir juntos la carrera electoral. Pero, o sea, ¿se amistan o es la carrera electoral? O sea, nos deberían contar bien, ¿no? El chisme. Bueno, bueno, bueno. Claro, si así nomás lo sueltan, pareciera que va más por el tema de figura para la política, ¿no? Porque se ve bien, porque así suma a la campaña. Pero es lo que parece, ¿no? Bueno, en todo caso, ellos son los únicos adultos responsables en las decisiones que toman. Si vuelven o no vuelven, la verdad es que lo que podemos hacer acá nomás es opinar, nada más, pero la última decisión la toman ellos. Y desearles lo mejor, en verdad, ¿no? Ojalá, de verdad, hagan lo correcto por ese niñito que está.